El 16 de junio de 1855, William Walker desembarcó en el realeno chinandega procedente de San Francisco, vino acompañado de 58 hombres que despedían la misión de anexar a Nicaragua a los Estados Unidos. Mientras tanto, en Nicaragua hay una división entre el 15 democrático, o sea, entre lioneses y granadinos, disfrutándose el poder de Granada. Entonces, uno de esos bandos quiere reforzarse y busca a esos filibusteros, que le demos filibusteros a esa gente que sabiendo que había ese deseo del imperio, de expanderse, se vinieron también ellos a hacer su trabajo. Y entra Walker a reforzar a la fuerza democrática. El 13 de octubre de 1855, Walker se tomó Granada y comienza a suicidar a funcionarios de victimismos como Mateo Mayorga. Era el canciller del gobierno de Don Fruto y Chamorro, y lo fusila aquí en la clase. Seguidamente, como no le dio resultado, y siguieron luchando, entonces, se entiende con Luciano Corral, que era el general en ese, que le legitimiza. Tendiendo Corral, pues, se podía ganar un entendimiento con él, pero, inmediatamente, se da cuenta Corral, y empieza a dar jefe de San Francisco, y el Estado de Nicaragua y Centro de Nicaragua, y dice, Walker, lo que quiere es un hecho de Latino Manifesto, el mar de Nicaragua en el salvo, y lo convertirlo en un Estado más de los Estados Unidos. Entonces, dicen, bueno, esto es hora de salir de ahí. Y entonces, Corral empieza a hacer el fortirazo de los Tarabocos. Walker le da cuenta, le refoge, le interviene unas cartas que él mandó a Matagalpa para reforzarse, y entonces los fusilan, así mismo, en la plaza. A los tres los fusilaron, así, en este mismo lugar. Así. Y desde allá, cuando te digo, en la casa donde Walker gobernaba, usted lo viene de donde gobernaba, ahí estaban, uno en la casa parecida a la otra que está ahora a la derecha, ahí, ahí estaban todos con Walker, en el Estado Mayor, viendo la ejecución. El primero de marzo de 1856, Costa Rica le declaró la guerra a los filigusteros. El presidente Juan Rafael Mora se dirige a su pueblo en estos terrenos. Entra en Nicaragua y ocupa un patriota. A las armas. Ha llegado el momento que os anuncié. Marchemos a Nicaragua a destruir esa palanje y vía que le ha reducido a la más oprobiosa esclavitud. Marchemos a combatir por la libertad de nuestros hermanos. La única manera de desalojarlos es quemar el mesón. El nutrido fuego de los filigusteros mata al muchacho. Pero antes ha logrado quemar el mesón para convertirse en el máximo héroe de la historia de Costa Rica, Juan Santamaría. Espera mañana, detalles históricos de la batalla de San Jacinto. Símbolo de unidad de los nicaragüenses y centroamericanos que lucharon contra los filigusteros. Soy Lucía Pinedua, Juan 2222, Juan Vivenos, Montanario.